Recibo a todas las personas que están en la avenida Libertador, de este momento del pueblo, cívico, que más te reunió. Recibo a todas las personas que están en la avenida Libertador, de este momento del pueblo, cívico, que más te reunió. Recibo a todas las personas que están en la avenida Libertador, de este momento del pueblo, cívico, que más te reunió. Estimo a todas las personas que están en la avenida Libertador Este momento del pueblo cívico de paz, de unión Estimo a todas las personas que están en la avenida Libertador Este momento del pueblo cívico de paz, de unión